Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Decí más que yo no en París De cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si en la niña es oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? Yo no compro y quedo con los que una vez morí Todos hay su reino y la venta contra mí Que no hay que ser por qué así Mientras la que convenga a mí Y ese amistad por venir Se ven llegando al mil por mí No te digo broma La vida es toda No te digo broma No te digo broma